Desafortunadamente se presenta en el barrio Chico de la comuna número 5 un homicidio de una persona repartidora de productos no perecederos donde la hipótesis que se tiene es que llegan dos sujetos en una motocicleta negra y sin mediar palabra le disparan con arma de fuego en la parte posterior de la cabeza. Se traslada esa persona al hospital regional, posteriormente fallece. Todo está siendo materia de investigación por parte de la policía nacional. Y investigaciones de la CTI que llevan en el ayuntamiento a la investigación. No se tiene concreto que fue el hecho ocurrido, sino que tiene un homicidio ocurrido en este barrio. Ya toca la investigación de qué resultados pueda obtener de qué fueron los hechos exactamente de lo que pasaba. No, no cometió ningún hecho de hurto, solamente un homicidio se presenta donde la persona no tenía un dinero suficiente para cometer el hurto. Estaba una persona dentro del vehículo, se encuentra la persona dentro del vehículo, no se muestra de pronto una acción que la persona quisiera correr, sino que sin mediar palabra le disparan a esa persona. A la línea 123, a la línea de los cuadrantes del modelo nacional de vigilancia voluntaria por cuadrante, para hacer una atención inmediata a los requerimientos por parte de la comunidad y que la policía está presto para servir a la comunidad barranqueña.